Troll, ¿estás bien? Apa, Hellbakers, ¿qué tal? Pues estoy súper preocupado porque he perdido a mi troll. ¡Troll! ¿Troll? Para quienes no se pierden de qué estoy hablando, os voy a hacer un pequeño repaso de la fauna que se mueve por Internet. Podríamos decir que están, por una parte, la gente que aporta contenidos, y por otra parte, la gente que sigue a esa gente que aporta esos contenidos. Dentro del primer grupo están lo que son Instagramers, Youtubers o Bloggers. Si ya tienen algo de seguidores y tal, se les llama también influencers. Y luego ya, dentro de este primer grupo también, si tienes pocos seguidores o lo que sea, pues eres un poco como yo, un tío con una cámara dando el turre. El segundo grupo, digamos que serían los que se dedican a seguir a esta gente que crea contenidos. Como ese de seguidores y seguidoras suena un poco a secta, vamos a usar su nombre en inglés que es followers. Follower. Que quiere decir lo mismo, pero queda un poco como más marmolón. La segunda categoría podemos dividirla en otras dos subcategorías. Una que sería, digamos, positiva, en la cual están esos followers incondicionales, que en cuanto sacamos un vídeo, pues le dan aquí a la flechita de felpa esta. Y se suscriben, le dan likes y todo eso, y ponen comentarios positivos y guay. Y luego está la parte negativa, que ahí podríamos hacer otras dos subcategorías más, que serían los trolls y los haters. Troll. Troll. Un hater es un follower. Foll, follow, follow, followers. Así incondicional, que al cual no sabes qué le has hecho en esta vida, pero que te odia, te odia a muerte. Entonces, en cuanto sacas un vídeo, pasa, a la primera te pone un dislike. Pa, dislike, dislike. Es que de verdad, chicos, no sé, no sé qué te voy a hacer yo para tanto odio. Oye, con lo bonito que soy yo. O eso dice mi madre. Y un troll es más, pues un paracaidista, que no sabes muy bien por qué, ha caído en tu canal, en tu web o en tu Instagram, y te pone el típico comentario, pues, como para hacer daño. Este tío no tenía ni idea de manejar la cámara, la música es una mierda, y encima, ¿por qué habla sin tener ni puñetera idea? A ver, que igual razón no le falta. Un hater también te puede trolear, eh. Lo quiero aclarar, no voy a ser que salga algún tiquismiquis por ahí y me diga, pues no, pues uno también puede decir ese, puede decir lo otro. Que sí, que no sé, da por hacer un poco la simplificación. Según la definición que he dado, el título más que he copado para el vídeo sería ¿Dónde está mi hater? ¿Dónde está mi troll? Pero es que ¿Dónde está mi troll? Me molaba más. Y además, el canal es mío y algo que me da la gana. Hay gente que cuando les trolean, o le hace un hate, un no me gusta, un dislike, un hater o lo que sea, pues se enfadan. Yo, en el fondo, es que me vienen bien porque me hacen mejor persona incluso. Porque cuando tú te escurras ese vídeo que te ha costado sangre, sudor y lágrimas, lo sueles con toda la ilusión. Y lo primero que ves es un dislike y un comentario de Pues este vídeo es una mierda. La música no me gusta. El tío no lo hace bien. Pues lo primero que te sale es Pues tú me vas a comer todo a la... Bueno, entonces lo que hago es Un alarde De buena persona De buena persona y digo Muchas gracias, querido follower FOLLOWER He hecho lo mejor que he podido Y estamos aquí para mejorar Y seguir avanzando. Agradezco tu crítica Me imagino Esa pequeña personita Amargada de la vida Frente a su ordenador Súper atenta A ver cuándo publicas Y no perderse ni un solo vídeo tuyo Para darle un dislike A ponerte el comentario ese hiriente Y estoy súper preocupado Porque hace tiempo que Que no veo el dislike ese que... A mí siempre me llega Cada vez que subo un vídeo En cuestión de un cuarto de hora Tengo un dislike Siempre Y llevo un tiempo en el cual no le veo Y con esto de la pandemia El COVID y demás Pues estoy preocupado A ver si le ha pasado algo ¿Sabes? Entonces yo me preocupo por la gente Que me seguís Entonces bueno Por favor Si estás ahí Dime Dime que sigues ahí ¿Vale? Que yo ya me quite esta preocupación Que es que no me deje a dormir Bueno, Gelbikers Ya veis que es tan importante Los followers Como los haters Como los trolls Para los que andamos en internet Y bueno Si os ha gustado este vídeo Como siempre Salvo que seáis el troll o el hater Por favor Darle un like No le deis un dislike Por hacer la gracia Porque YouTube Nos penaliza a los youtubers Con los dislikes Solamente si eres el troll Sí Para saber que estás ahí O me pones un comentario Le das un like Y me pones un comentario Y el resto pues eso Un like si os ha gustado el vídeo Aquí en la flechita de felpa Os podéis suscribir a nuestro canal Y no perderos ninguna de nuestras taraduras Y nos vemos en siguientes vídeos Venga Agur y gracias por estar ahí Troll ¿Estás ahí? Troll Troll Troll